Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Para que el Estado tenga control de la seguridad en la comunidad de Santa Rosa de Lima en Villagran, el gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, anunció la construcción de una academia de policías estatales en la zona. El área de finanzas ya se encuentra buscando los terrenos para que se construya. Costará 120 millones de pesos y serán alrededor de 30 hectáreas. El plan inicial fue que se construyera en Guanajuato capital, pero derivado de los hechos delictivos en Villagran, se anunció que será establecido allá. El nuevo eje metropolitano del Rincón, de 12.5 kilómetros, quedó inaugurado por autoridades estatales. La obra tuvo una inversión de 642 millones de pesos y fue realizada históricamente por ingenieros del ejército mexicano. El eje comienza a partir de la maxipista León-Aguascalientes hasta el Boulevard del Valle en Purísima del Rincón. Conecta la parte norte de León desde Boulevard Las Torres y Boulevard Las Joyas a través del eje metropolitano para llegar a la parte norte de los municipios del Rincón. Queen sigue en tendencia y esta vez la buena noticia es para los fans de la banda británica en León, Guanajuato o ciudades cercanas, pues el próximo 15 de abril el Foro del Lago albergará un espectáculo sin precedentes en la ciudad en tributo a esta exitosa agrupación. Se trata justamente de un concierto, pero no cualquiera, pues además de la música interpretada por el grupo Fénix, el evento contará con una charla con Peter Freestone, asistente personal, biógrafo y amigo nada más y nada menos que del controvertido vocalista de Queen, Freddie Mercury. La información completa la tienes en nuestro portal, no te pierdas la actualización de nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te tiene mucho más información.